Sí, bueno, desde el primer amistoso de la temporada estamos conociendo, hay muchos chicos que es la primera vez que juegan pero bueno, lo importante es que se pudieron mover un poco los chicos y también sabemos que todavía faltan muchos jugadores por llegar así que yo creo que vamos por el buen camino ¿Cómo ves al plantel aún sin todos sus refuerzos? Lo veo muy bien, un grupo de muchos chicos la verdad que lo estamos adaptando también al equipo a que se entreguen y sepan lo que es una primera división así que lo vamos llegando con mucha calma y también esperando con mucha ansiedad que vengan los refuerzos para tratar de trabajar lo antes posible con todo ello y poder llegar de la mejor manera al campeonato ¿Qué tal va la adaptación a lo que el profe les está pidiendo? La adaptación va muy bien vamos a lo que quiere el profe dentro del campo de juego ser un equipo de mar arriba al contrario y de poder tener la pelota y poder llegar con mucha gente al área rival ¿Por tu parte el tema de la lesión ya es un punto olvidado? Sí, la lesión por suerte ya es algo olvidado nada más que lo estoy fortaleciendo un poco por eso es que no me quiero arriesgar y tampoco los profes quieren que arranque así de una a hacer fútbol así que esta semana seguramente o sábado entonces la seguramente me moveré unos 20 o 30 minutos para ir hablando de ritmo Nos sirve para empezar a aflojar, a hacer fútbol más en forma después de los trabajos físicos que hemos tenido intensos esto nos sirve para irnos soltando para tener mayor contacto con la pelota y ritmo de juego más allá del resultado lo que importa es el funcionamiento y que hagamos lo que quiere Reynoso por ahí todavía nos falta tener más esa idea y nos falta tener mayor volumen de juego pero eso poco a poco con los partidos en estos lo iremos tomando La presión va a estar, es lógico eso va a estar la presión porque está en juego una franquicia de primera división y la verdad que la presión va a estar pero tenemos que trabajar y estamos trabajando muy bien para salir de la situación ojalá que los refuerzos que se han confirmado se integren lo más rápido posible para que también se puedan adaptar y estar en el ritmo del equipo ¿Pera Cruz está para salvarse? Yo creo que estamos para eso, para pelear por calificar esos son los objetivos que se tienen pero hay que ir paso a paso y ahorita estamos enfocados en hacer una muy buena pretemporada No, nosotros tenemos que pensar desde el arranque del torneo empezar a sumar puntos con Santos que es el primer partido ese es el más importante y pensar en sumar sea el partido que sea sea en la fecha 1, en la fecha 2 nos toda contrapuela un equipo directo por el no descenso como estemos tenemos que pensar en ganar y en dejar todo en la cancha en que esos partidos son los que nos tienen que perder